bueno antonio la verdad estuvo muy bueno muy muy interesante leandro tus palabras también todo lo que nos ilustraste me emocionó la contratapa me contaste de la contratapa de este señor porque lo había leído en el diario como como si digamos la inauguración en la inauguración la reina de la tele europa en la madrid pero puntapié de que mira básicamente el animarnos a redoblar la apuesta y lanzarnos digamos a todo lo que significa esta inversión de riesgo para poner en valor el hotel en beneficio de los clientes claramente tiene que ver con un proyecto que venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo aquí en el sudeste bonaerense en particular con la red intacerbas de turismo rural junto con una amiga que la casa seguramente conoce julieta colonela y a partir de la necesidad de impulsar destinos emergentes es que nos vinculamos también con nuestro amigo leandro vesco que conoce la región del sudoeste como nadie te diría entonces bueno creo que se generó una buena química y bueno capitalizando de alguna manera el contexto de pandemia que si bien tiene todo ese sabor amargo por lo que implica en materia de restricciones a la movilidad a la circulación y demás creo que nos posiciona distintas destinos como general la madrid de una manera única inédita en lo que yo recuerde en los últimos años y bueno a trabajar fuerte con este disparador de motivación que es la reinauguración del hotel para junto con leandro junto con las reservas y el grupo chakra impulsar esta región que es un diamante bruto no esto viene como a confirmar un poco lo que ya hace una década que vengo hablando y es que hay una revolución silenciosa hay un trabajo que es muy constante que se ha mantenido a través de los años de personas que se han animado a soñar cuando comencé a escribir mis libros desconocida buenos aires me tocó ver todo ese proceso que el turismo rural era un embrión estaban haciendo y de repente encontrar que esos sueños se cumplían y que al cumplirse los sueños como cascada se derramaba un desarrollo en el pueblo es decir esa persona que tenía el sueño de tener un hospedaje rural de reabrir una pulpería un comedor de campo bueno tenía el impacto directo de los visitantes que se sienten atraídos y cada vez más y aún mucho más en tiempo de pandemia por lo genuino por el producto del territorio por las recetas que tienen un siglo y se siguen haciendo de la misma manera y por el trato con las personas para mí esta revolución silenciosa que ahora está consumada y que nos faculta a pensar en que de verdad estamos en un renacimiento del turismo rural tiene que ver con que la seguridad de estar en un emprendimiento que lo lleva adelante una familia porque el 100% de los emprendimientos de turismo rural por ejemplo observas y otros tantos que hay en la provincia de buenos aires tiene que ver con que una familia detrás entonces esto te da mucha seguridad por ejemplo en un comedor rural cuando te dan de comer esa comida también la come la familia entonces y eso a vos te da mucha seguridad y te contiene también así que para mí eso fue una parte de una revolución silenciosa y somos partícipes ahora de un cambio histórico así que la reapertura de otro hotel es una es un puntapié el mejor de los puntapiés yo quería agregar cuando con antonio dijimos que por qué valor podemos agregar nosotros a estos vos mencionaste más de 400 emprendimientos en tus tres libros y lo que estos emprendimientos tienen es bajo nivel de ocupación entonces nosotros con antonio decíamos el problema es que la gente no hace 500 kilómetros para ver una sola cosa entonces sobre la base de este hotel el hotel europa que está en la madrid y que como bien dijiste es epicentro 100 kilómetros a la redonda de una enorme cantidad de emprendimientos nosotros tenemos que construir un proyecto que brinde 45 noches para que uno se venga por cuatro o cinco días a ver distintos de estos 400 emprendimientos y entonces en la estrategia de turismo como microturismo es que nosotros estemos brindando una oferta a partir de la oferta de los emprendedores brindando la posibilidad de que la gente venga y haga esos 400 kilómetros pero que vea cuatro o cinco seis siete cosas y turismo es lo que ya está pasando es decir esta nueva realidad no solamente es los protocolos kobe de que todo el mundo conocemos el distanciamiento el barbijo sino también una oportunidad la oportunidad de mirarnos hacia adentro y ya pasó esta temporada 2021 en verano que la gente tomaba su auto e iba a ser 45 destinos y turismo viene a capitalizar para mí esto que ya está pasando así que creo que es el turismo que se viene es la base en un hotel como por ejemplo el hotel europa y como un peine en un abanico ver a 100 kilómetros de la redonda una hora 1 hora y 20 de viaje sierra arroyo de agua cristalina productos del territorio familia emprendedora bueno de lagos tenés este el mar muy cerca también es decir podés hacer a lo mejor cuatro o cinco viajes en uno y eso para mí es lo también lo revolucionario si además el mix como bien decía de que no mismo en una misma escapada se puede hacer esa combinación no de mar sierras y lagunas termas creo que hay una gran posibilidad que tus libros por supuesto ponen en de manifiesto la importancia que tienen estos protagonistas consigo los verdaderos hacedores de turismo que son los emprendedores turísticos rurales y bueno ojalá el 2021 sea un año en donde aún con restricciones para viajar al exterior creo que ya no se discute que lo conversábamos recién en la jornada de reinauguración con distintos funcionarios creo que ya nadie discute que el turismo con pandemia responsable cumpliendo protocolos de manera sostenible cumpliendo normas distanciamiento social es una realidad hace bien es salud y bueno hay que sostenerlo no si además el flujo del crecimiento del turismo rural para lo que es el desarrollo económico hay un lema que es que sin comercio no hay ciudad y sin flujo de gente no hay comercio y ese flujo de gente o sea despertar ese movimiento de gente de viajeros de visitantes que quieran vivir esta 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 experiencia y este encontrarse con la gente y con los hacedores nos parece que es una manera de fomentar ese flujo con esto que vos decís de el hotel euroma como epicentro antonio le gusta mucho decir a un termo de distancia mirar lo horizontal que es el turismo rural porque en estos viajes en donde vos podés hacer solamente un trayecto hasta un hotel no y después de ahí y turismo por ejemplo se encarga de todo es decir vos das trabajo a cinco pueblos a cinco emprendimientos a cuatro a seis a siete depende del recorrido o el paquete que que vos contrates es decir y esto horizontal es también revolucionario porque para un pueblo que tenga 15 o 20 habitantes o 50 que vayan un grupo de 20 15 personas impacta directamente a la micro economía de ese pueblo entonces eso es desarrollo el turismo con pandemia no solamente es posible eso también es una puerta muy directa para que se desarrolle los pequeños pueblos nosotros desde y turismo lo que vamos a hacer es estos estos emprendimientos que vos mencionas en tu libro y otros tantos que no estarán mencionados unirlos con puentes y ponerlos a distancia de ficha de dominó sí absolutamente yo creo que estamos frente a una gran oportunidad y bueno la invitación a que sigamos trabajando juntos en este desafío que tenemos por delante no seguro así que bueno esperamos a toda la audiencia de chacra y a todos los argentinos a que vengan a la madrid a que vengan al sudoeste bonaerense a recorrer todos estos lugares bueno hay pequeños paraísos que están muy cerca de la casa de cada uno de los telespectadores y a veces solamente es moverse es este animarse y creo que esta oportunidad que nos da la pandemia de mirarnos hacia nosotros es una manera también de mirarnos hacia nosotros como familia como pueblo porque estos viajes también son un descubrimiento individual personal y son positivos siempre así que creo que y turismo vino para quedarse y nos esperamos y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!